¡Ojo Vinicius! ¡Gol de Vinicius! ¡Gol, gol, gol! ¡Vamos ahí! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Golazo de Vinicius! Para despertar al Estadio Santiago Bernabéu y volver a meterlo en la lista del top 5 de los jugadores del mundo de Tomás Roncera que estaba a punta de saltarse al círculo central del Estadio Santiago Bernabéu con dos puñetazos en mi costilla mediante marcó el Real Madrid marcó un golazo Vinicius para despertar el partido recibiendo la pelota en la recuperación de Toni Kroos Toni Kroos en vertical la pone a la izquierda para Vinicius que ahora sí, mejorando la definición controla de Zurda y con una definición perfecta paramos la pierna derecha al palo alejado donde no pudo llegar Rubén anota el primero el brasileño del Real Madrid golazo del Madrid golazo de Vinicius Real Madrid 1 Osasuna 0 no lo ha marcado limpio porque es verdad que toca a los jugadores de Rosuna pero golazo no, no, no me lo ha cortado, no le quité la ilusión a Roncero y yo socurra, quitarle la ilusión a Roncero y a me da golazo de Vinicius mira, ¿quién dijo que no tenía gol? yo a ver, ¿quién dijo que no tenía gol? genial qué golazo ha metido, por Dios vamos, hombre qué golazo por favor hombre, es de poca fe le pegó el chaval con la derecha apuntar los nombres sí, sí, la bien primero la bien primero y el balón se envenena por encima del marco de Rubén yo creo que dentro a un nabal pero el gol vale claro que sí qué golazo ha metido el chaval, qué alegría claro que sí, hombre que te han pitado y te acaban de criticar marca Vinicius ahora que Pedro diga quién se lo da marcó Vinicius marcó el Madrid va a marcar más hoy querido Vinicius los que han rajado de ti se llaman Manolo Lama Poli Rincón y Manolo Sánchez los que creemos en que tienes gol sobre todo cuando apuntas a un defensa porque es que se envenena sí, le ha tocado justo y le ha salido imparable Miguelito Banquillo hay que tener ojo para verlo te he dicho que le había dado al defensa lo toca Raúl Navas el balón y yo creo si no ha llorado a punto ha estado de hacerlo Vinicius se ha arrodillado se ha tapado la cara se daba golpes en el pecho y Nacho y Casemiro sobre todo sus compañeros más generosos más cariñosos con él en la celebración del gol mira ha llorado eh me lo confirma Quirante que tiene un plano cerrado escucha esta es la frase que yo me refería antes ha creado una ocasión y la suerte la ha acompañado en el 150 que no existe pero le ha metido si no tira no mete gol ha tirado y ha metido le haya tocado un defensa no golazo del chaval para marcar y para ponerlo en el deves ¿a quién le das el gol? a chaval hombre claro ir iba a puerta pero probablemente mucho más bajo bueno bueno espera que viene Rodrigo el primer control de Rodrigo la puede meter le mete Rodrigo ¡gole! bueno apuesto por Rodrigo Dani ya lo decía algo Benito tocado por una varita mágica lleva un minuto en el terreno de juego lo hizo Ronaldo el gordito cuando debutó en este campo hace ya muchos años en un partido ante el Deportivo a la vez lo acaba de hacer también Rodrigo será una premonición Rodrigo 27 a la espalda el pase de izquierda el control maravilloso de Zurda asoma en el piquito recula la defensa y la toca con pierna derecha imposible para Rubén para levantar el Bernabéu y anotar el segundo del Real Madrid lo hizo todo bien Rodrigo en el control en la conducción y en la definición para marcar el primero de una lista de muchos con la camiseta blanca marcó el Madrid marcó Rodrigo 73 de partido Real Brasil 2 Osasuna 0 lo digo sinceramente teniendo los dos partidos pues ahí sale Rodrigo vaya control que acaba de hacer Rodrigo entra en el área que la colega chuta que te he dicho Paco Paco ponte la rodilla y gol 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 esto si que es un futbolista un tío que entra en el área que encara que sale pierna buena y que le pega abajo duro este si que tiene gol este se llama Rodrigo este si que marca la primera que toca la mete en la cueva marca el Madrid marca Rodrigo no lo sé la noche es totalmente brasileña enloqueció el Bernabéu el pase es de Casemiro gran pase que carrera como definió Rodrigo llevaba apenas un minuto en el campo se fue a abrazarle el capitán Sergio Ramos le hizo una reverencia 2-3 al público del estadio Santiago Bernabéu que tiene un nuevo ídolo Rodrigo gol y bronca que lo está mirando el bar sí bronca monumental ahora mismo en el Bernabéu ¿por qué? ¿el bar por qué? porque están revisando el bar y al Madrid entienden que le revisan absolutamente todo hasta cuando está en el vestuario no digo que en el Real Madrid los aficionados entienden que le revisan todo si es que aquí no había vamos yo no he visto ninguna posición y los ya eh ¿por qué? ¿por qué? si es que aquí no hay no hay ni conozcino aquí no hay Gracias.